la guerrilla en realidad la guerrilla cuando fue álgida cuando fidel catro mandó a su lugar teniente importante a venezuela ese fue el momento al hilo de la guerrilla y a esa se derrotó todo lo demás fue una cuestión marginal medio romántica esa guerrilla bandolero en el monte no iban a tumbar el gobierno en venezuela primero porque el campesinado en venezuela siempre había sido adeco y la guerra y eso fue uno de los grandes errores de la guerrilla cubana en venezuela del catro comunismo en venezuela creer que el pueblo iba a apoyar a esa guerrilla y lo que resultaba era que la delataban entonces esa guerrilla que usted me está hablando era una guerrilla marginal en cambio en lo que había en las ciudades acuérdense de lo de lo del problema gigantesco que hubo en mérida y táchira dos años antes del caracazo con lucille la represión que hubo hasta 43 muertos 45 muertos no me acuerdo de una represión grande que hubo en mérida a las manifestaciones estudiantiles etcétera entonces lo que había urbanamente era lo que realmente importaba en materia de seguridad interna esos años este había una parte externa que era muy importante para la seguridad del estado y era que todo el proceso de descongelamiento de la guerra fría o sea la 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 bipolaridad del mundo de la guerra fría se estaba se estaba extinguiendo este había el proceso del glasnost y de y de cómo se llama la perestroika en rusia en la unión soviética que la que el presidente norteamericano había de efectuar una campaña diplomática importante desde el año 1985 todo ese mundo estaba cambiando y eso era innecesario que un organismo que un sistema no un organismo un sistema de inteligencia para la seguridad del estado se ocupara de esto al lado teníamos también una guerra en colombia una guerra de guerrilla importante que estaba apoyada también por un sistema un elemento nuevo que era el los carteles de la droga que apoyaban mil a la guerrilla económicamente para que militarmente pudieran combatir al gobierno todo eso era materia de seguridad del estado yo estoy plenamente convencido plenamente convencido de que esa explosión social fue absolutamente espontánea absoluta y llanamente espontánea porque lo digo porque nosotros desde el año 1987 estábamos desarrollando por eso que le dije anteriormente que nuestro convencimiento estaba en que en las áreas urbanas era donde estaba el mayor descontento y donde estaba el principal peligro para la seguridad interna del estado habíamos ideado un proyecto se llamaba el proyecto país no el proyecto país ese posterior que que fue para 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 el robo y el saqueo no sino el proyecto hoy era un programa de producción de inteligencia para medir los grados de insatisfacción, la percepción ciudadana de insatisfacción y cómo eso se podía transformar en unas acciones en contra de la seguridad del Estado. Eso hicimos varias ciudades pilotos, el área metropolitana, por supuesto, y varias ciudades pilotos, las principales ciudades del país. Y nosotros llegamos a establecer que era muy probable que se produjera un estallido social, muy, muy probable. Porque si usted va, se mete en Internet y empieza a buscar lo que era la Venezuela del año 87 y del año 88, en finales del 88, usted va a decir, mire, esto es un polvorín, un verdadero polvorín de manifestaciones. Bueno, todo eso, nosotros hicimos una conferencia con los resultados de esas investigaciones y de ese proyecto, lo presenté al presidente del Congreso, lo presenté a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, lo presenté al Ministerio, al Ministro de la Defensa, lo presenté y se lo llevé al presidente de la República en el mes de noviembre de 1988. Todo es, en todas esas instancias, nos dijeron que, bueno, sí, nos escucharon muy atentamente, pero todos, en mi impresión, lo calificaron como un ejercicio académico, no como un trabajo de inteligencia. Entonces, bueno, para mí fue una gran decepción. Inclusive, cuando se produjo el... Nosotros teníamos un programa, un plan, un plan concreto de objetivos a seguir dentro de esa conflictividad social, porque allí habían tres movimientos importantes que estaban manifestando. Uno era desobediencia, el otro era hombre nuevo, el otro era tercer camino. En tercer camino estaban... Yo creo que tengo algunas notas. Estaba Douglas Bravo en tercer camino, Ali Rodríguez Araque, Francisco Prada Banasarte, entre otros los principales dirigentes. En desobediencia estaba Carlos Lanz, Alejo Hernández, Martín Alfaro, y esa gente de desobediencia operaba inclusive desde un organismo del gobierno, desde la CONACUI. Allí tenían ustedes, y allí operaban. Claro, por supuesto, no bajo el auspicio de Bayardo Ramírez, pero sí en un organismo del propio gobierno. Y hombre nuevo era la gente que operaba en el 23 de enero, los hermanos Rodríguez, que operaban en el 23 de enero, Roland Dennis Bulton, muy bien, una persona muy... y los sacerdotes jesuitas que operaban, sobre todo el padre Gaso, el padre Gaso... Bueno, esos eran nuestros objetivos y los seguíamos con bastante... inclusive bajo control telefónico autorizados por unos jueces militares. De manera tal de que nosotros, el 27 de febrero, pudimos darnos cuenta de que a ellos también los sorprendió el Caracazo. Dijeron, ¿qué es lo que está...? Decían, a Carlos le grabamos, decían, ¿y qué es lo que está pasando? Bueno, hay que aprovecharlo, hay que montarlo sobre esta ola. Entonces, a mí no me queda ninguna duda de que eso fue una explosión social, producto de todo ese magma que había en la sociedad venezolana, que venía ya durante toda la década de los ochenta, pero que a finales del gobierno de Jaime Lucinchi tenía una importancia muy grande. Pues la gente bandera roja era la que había desestimado, se había desencantado de la lucha guerrillera y entonces se había orientado más a la, a esta cuestión urbana. Pero, no sé, mis objetivos, probablemente a la gente de Bandera Roja eran más un objetivo de la DICIT. Pero para mí, eran, para nuestra organización, eran estos tres. Y bueno, y a estos tres los sorprendió. Yo tenía una imprenta que nosotros la incautamos el veintisiete de febrero. Tenían una imprenta y empezaron a imprimir, este, como, antes creo que eso se hacía con pencil. Yo no me acuerdo cómo era el tecnológico. Ya mi mente anciana no, no recuerda muchas cosas, ¿no? Pero, este, sí, ellos empezaron a producir volantes y a distribuir lo que es el, y también salieron a la calle a efectuar acciones de promoción de la, de los saqueos y de la, eso fue lo que hicieron, nada más. Nosotros detuvimos a Carlos Lanzo y detuvimos a otros. ¿Y qué pasó con esas detenciones? ¿Qué pasó con esas detenciones? No lo sé, porque eso lo manejó la justicia militar después. Y después el presidente Pérez lo, 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 lo soltó. O sea que, aquí también influye. Esta es una precisión muy personal y quizá, caramba, mira, yo creo que el presidente Pérez pecaba de, pecaba de, de soberbia. Yo creo que el presidente Pérez, en su, como él había sido ministro del interior y había derrotado policialmente según su visión, muchas cosas, él, él, él creía que él era invencible ante cualquier tipo de estas cosas. Y fíjate que le dieron, tuvo el 27 de febrero, tuvo el, el, el 4 de febrero del 92 y después lo sacaron de la presidencia. O sea, él no, él no, él creía que no podía, que era invulnerable y era vulnerable. Todos son vulnerables, los políticos todos. Bueno, el que ha, el que ha planteado que durante la visita de Fidel Castro a la, a la toma de posesión de Pérez, que fue una cosa, este, como se llama, magnificencia, este, que se aprovechó la visita de Fidel para, para introducir al país armamento y crear unidades de francotiradores. Eso para mí es una leyenda urbana porque yo puedo dar fe de que nosotros, nosotros hicimos un trabajo bien serio y bien responsable de inteligencia a la delegación cubana y yo te puedo decir que no, que no, eso no es verdad. No, no lo hago. O sea, no puedo decirte que no pudiese haberse intentado, pero que realmente no se produjo porque no se trajo. No hubo esa cantidad de armas ni de, porque decían que habían hasta por la rampa 4 del aeropuerto de Maiquetía habían ingresado baúles y cajas. No, no, eso es mentira. Yo hice un trabajo, inclusive hice un trabajo de, un trabajo de seguimiento y de, y de, y de constatación grabada de los alojamientos de la delegación cubana y no, nada de eso. El día anterior la red, la red encubierta nuestra de, 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 de Guarena, de esas, de esas ciudades dormitorios del área metropolitana, los controladores de red empezaron a darnos información de que el, los estudiantes pensaban apoyar a la asociación de transportistas de la ruta suburbana que, como habían autorizado la, el incremento del pasaje, eh, del pasaje, los, eh, en un 30%, creo, y para después aumentarlo al 100%, o algo así, los estudiantes, eh, querían que se mantuviese su descuento del pasaje, del, del descuento del pasaje estudiantil, y los transportistas pensaban que no lo iban, eh, habían manifestado en sus reuniones que no lo iban a, a, a cumplir. Entonces los estudiantes se iban a ir a, a apoyar las manifestaciones contra los transportistas que querían aumentar los pasajes. Eso lo supimos el día anterior. Y nosotros le enviamos varias comunicaciones, tanto al comando de la guarnición de Caracas, como al, 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 como al comando de la policía metropolitana de Caracas. pero qué pasó, Daniel, que también se lo habíamos dicho al presidente de la república antes, en el, en el año 88, en la policía metropolitana había un gran descontento entre su superioridad, entre sus oficiales, por el comando que continuaba ejerciendo la Guardia Nacional sobre la policía metropolitana. Y ellos querían que su policía fuera comandada por los oficiales propios que habían egresado de la escuela del Juzquito. Ese era un, un gravísimo problema interno que tenía la policía metropolitana desde el año 88. Y efectivamente, el día 27 de febrero, en la mañana, ante los primeros disturbios que se produjeron, ¿por qué? Lo que, hubo, eh, las acciones en Guatina y Guarena y hubo acciones espontáneas de asaltos a, 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 algunos locales comerciales. ¿Por qué fue el asalto espontáneo? Porque acuérdate que venía en la opinión pública gestándose un, un malestar por el supuesto acaparamiento de producto de primera necesidad. Entonces, entraron en unos sitios y encontraron una gran cantidad de productos que supuestamente habían desaparecido de los mercados anteriormente. Y se comprobó que había acaparamiento. Entonces, allí explotó una explosión tremenda por eso. Y vino otro y otro y otro y así. Y entonces, la policía metropolitana, en lugar de reprimir, porque si se hubiera reprimido desde un inicio, pues a lo mejor no coge esa onda explosiva que, que se irradió. pero la policía en vez de hacer eso, de reprimir o de impedir, lo que hizo fue propiciar. Y entre esos que propiciaron estuvo Freddy Bernal, que era el jefe de la brigada motorizada de la policía metropolitana. Nosotros, los oficiales de Varida, que viejos, que veíamos los cañones navales que tenían unas cargas previas para encender el, y que el proyectil salía, lo llamamos el estopín que enciende el propulsor. El Guariendera era como un triquitraque, pues, un triquitraque de lo que se convirtió después en una bomba atómica. Lo que se ocurrió es que, mira, los hechos catastróficos. Es como cuando un avión se va a caer. La cadena de eventos. La cadena de eventos catastróficos. ¿Qué pasó? Cuando, cuando se ve eso, que la policía no puede, que la Guardia Nacional no puede, entonces, se autoriza el plan y sacar el ejército, el ejército a la calle con armamento de guerra. Entonces, ¿qué sucede, Daniel? Que el batallón de ingenieros que estaba ahí en Fuerte de una acababa de regresar, de hacer una carretera por allá, por el sur de Venezuela. Y lo que había eran concriptos y esos muchachos, y a eso le dieron un fusil y lo sacaron a hacer el baila en el valle, a reprimir en el valle. Ahí, bueno, por supuesto, eso trajo daños colaterales importantes. Porque si tú, a un combatiente urbano, porque combatir urbano y combatir abierto son dos cosas distintas. A un infante del ejército, tú lo pones que entrenado, él sabe, él sabe escuchar, si oye un ráfaga de matralladora, si oye el tablete de una matralladora, él sabe con qué le están disparando, él sabe, pero a un bisoño que tú le das un arma y le tiras un triqui-traqui al lado, él te va a responder con una ráfaga de matralladora, sin lugar a dudas, porque no sabe a lo que está disparando. Mucha gente que resultó herida y muerta dentro de viviendas, ¿por qué? Porque si tú disparas, disparas una ráfaga contra un edificio, porque no sabes de dónde te están disparando y dispara al edificio y pues hería mucha gente. También en la pastora, ahí sí hubo la intervención del batallón de policía militar Kodazzi, pero ese batallón de policía militar Kodazzi lo enviaron allí porque allí estaban bandas armadas que estaban haciendo de la suya y entonces entre el combate del Kodazzi y con las bandas armadas hubo también daños colaterales de la población Kodazzi. Eran bandas que estaban luchando por los controles de zonas de Caracas y que aprovecharon la situación de caos para ocuparse de lo que estaban buscando. O sea, que si yo podría decir que vivimos un real estallido social. Eso fue un estallido social, un verdadero estallido social donde todas las partes que sentían conflictivamente esa coyuntura se manifestaron. E internamente, pues yo te dije cuando empezamos a hablar ahorita en este momento que uno de los tres vórtices de ese gran vórtice de caos que se estaba originando era la descomposición interna de los partidos políticos. La gran descomposición. Ahí estaba. Acuérdate que venían de una campaña, venían de una campaña interna en Acción Democrática y en Coppel donde Carlos Andrés y Jaime Lucinchi estaban enfrentados porque el candidato del lucinchismo era Octavio Lepage donde internamente en Coppel estaban enfrentados Eduardo Fernández y Rafael Caldera y entonces eso posicionó dentro de esos dos partidos polos radicales que se enfrentaron y que a la larga terminaron con esos partidos los destruyeron entonces por esa razón en los partidos políticos la entropía los había consumido los había deteriorado de una forma tal de que ya ellos bueno desde hacía mucho tiempo venía eso también ya no fue en el año 88 nada más eso traía una cola muy es que todos tienen está correlacionado pero no no hay una relación causa efecto de una cosa con la otra si tú si tú enfocas todo este proceso desde el punto de vista de la teoría del caos todo eso eran vórtices vórtices importantes es como cuando tú ves una baja presión en un mapa del tiempo ves una baja presión y ves otra aquí y te dices oye esta borrasca que está aquí con esta si se juntan va a ser la tormenta perfecta pero no no hay no hay una causalidad causa efecto sino son todas interrelacionadas y eso era lo que estaba viviendo Venezuela en esos años 80 este no el paquete de Pérez que pasa porque el paquete de Pérez no es la primera vez que se intenta hacer una reestructuración macroeconómica de Venezuela de la economía venezolana ¿por qué fracasaron todas las reestructuraciones en mi opinión ¿por qué fracasaron todas las reestructuraciones macroeconómicas de Venezuela? y sé ¿por qué? en Venezuela los empresarios los la parte del sector económico industrial de Venezuela siempre estuvo acostumbrada a vivir de los subsidios los subsidios del Estado ¿por qué? porque Venezuela era una economía rentista monoproductora petrolera ¿verdad? donde el ingreso del 90% del producto interruto venía del petróleo y entonces todos creíamos que esa riqueza debía ser redistribuida entre toda la población y vivíamos con un 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 mono montado en la cabeza que que creía que éramos ricos pero que no teníamos que trabajar no teníamos que pagar impuestos no teníamos nada es Venezuela esa es la la gran tragedia lo que decía Ular Pietri aquello de Ular Pietri pero y llegó el momento en que el petróleo dejó de ser la gallina de los huevos de oro ¿por qué? porque cayeron los precios cayeron los precios del petróleo y ya no había suficiente para para distribuir redistribuir ir para el gasto social que Venezuela el populismo se instauró porque el gasto social era importante nada más entonces si yo soy si yo soy el padre putativo que tengo por ser el gobierno la potestad de redistribuir la riqueza del petróleo pues yo soy el que manda y simplemente tú te pliegas a mí y me obedeces así es ese fue el criterio así es así es profesor mirante muchas gracias por la por la respuesta que estaban en la lista le agradezco mucho bueno acuérdate que yo ya con 82 años pues a veces se me olvidan muchas cosas bueno pero se acuerda de muchas más chau No, no. No, no. No, no.